El técnico interino de estudiantes, Pablo Quattrochi, habló este mediodía en conferencia de prensa en el Country Club de City Vela 48 horas de la edición número 160 del Clásico Platense. 8 de marzo de 2019, 12 y 40 del mediodía, hicimos una buena semana de trabajo, pero como vamos a jugar lo van a ver el domingo. Solo puedo decir que desde el lunes pensamos en el partido y daremos lo mejor, fue una de las primeras frases de Pablo Quattrochi, el entrenador interino de estudiantes en la previa del Clásico Platense que se disputará el próximo domingo desde las 17,10 en el estadio único Ciudad de La Plata, después del entrenamiento tengo el equipo confirmado que va a jugar, pero no lo voy a dar. También se refirió a Rodrigo Braña, hizo un esfuerzo enorme para llegar al partido pero ayer lo probamos y no pudo. Respecto a cómo lo vive en lo personal, respondió que, es importante por todas las cosas que se viven en el Clásico, pero como técnico este es el partido más importante de mi carrera, siempre me voy. A acordar del partido donde ganamos con dos goles míos, dijo cuando le recordaron el Clásico en el que Estudiantes ganó por 3 a 2 el 17 de febrero de 2002 en 1 y 57.